Bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo para el canal. En este caso os traigo la reacción de Miximax en Inezomelén Orión, que es del canal de Unnight Blaze, al cual no sé por qué no estaba suscrito, pero me suscribo justo ahora y ya está. Ni más, o sea, no estaba suscrito porque no había visto ningún vídeo suyo, ¿no? Pero ahora sí. Así que dejamos un like de antemano, ¿vale? Este vídeo nos lo pasó él mismo, así que nada. Si nos lo ha pasado tiene que ser la pichita, ¿no? Es bastante reciente el vídeo, o sea, bueno, 30 de agosto, a ver, reciente entre comillas, ¿no? Teniendo en cuenta de que últimamente para mí los días pasan como segundos, ¿no? Así que nada, literalmente vamos a darle y... vamos a darle. Y os recuerdo que todo esto se retransmite en Twitch, ¿no? Así que eso, sin más. Me va a pasar con YouTube. Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo más distinto al habitual. Y es que os traigo los miximages de YouTube. Hostia, es mucho más pequeño de lo que imaginaba, ¿eh? Yo pensaba en Unai y os lo juro que pensaba en un señor de 24 años. Os lo juro, no sé por qué. O sea, pero mínimo de 20 tacos me lo imaginaba Unai. No sé por qué, en serio, no sé por qué. Pero, pero no. O sea, que no pasa nada, ¿vale? Que no pasa nada. Pero eso, me lo imaginaba como mucho más mayor. Unai me lo imaginaba con 35. En este vídeo hablaremos de tres miximages distintos que ya veréis a continuación. Si queréis la segunda parte de este vídeo, revéntate el vídeo al like si próximamente la tendréis por aquí. Dicho todo esto, empecemos con el vídeo. Ojo, porque se puede venir literalmente vídeo a los Mr. Gordon que vimos en su momento. Que vimos que hizo como unas selecciones de Inazuma Eleven, que hizo una mexicana y todo el rollo. Pues en este caso, literalmente, son miximages que supongo que habrá creado él. No lo sé, ¿eh? No estoy seguro, no estoy seguro. Igual que si las ha pillado cualquier sitio, tiene que ser la picha igual, o sea, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo. Es como Canon, te lo imaginas mayor de lo que es. Claro, literal, literal, tío. Vale, un minuto a once, ¿no? Vale. Pues lo vamos a saltar no por nada. No por nada. Pero, eh, más que nada para, coño. Porque nosotros sabemos lo que es un miximax, ¿no? Así que eso. Vale. Un ney no la aparenta, pero tiene cuatro divorcios y separaciones de bienes, el cabrón. Literalmente iba a comentar algo así, tipo de, ¿te imaginas que me la tiene como 34 años, pero tiene esta voz? En plan... Nada, el miximax básicamente, ¿no? Pues acabamos de jugar con los stones, todos sabéis lo que es, ¿no? O sea, poco más que decir. Básicamente la mezcla entre dos jugadores que se unen los poderes, se mezclan muchas cosas. Eso, ¿no? Eso. Sin más. Y bueno, creo que ya sabéis lo que es. O sea que ahora sí que sí vamos con el vídeo. Vale. Bien, pues vamos a empezar. O sea, como base de rap, una base de trap, más bien, de... de Inazuma Eleven de fondo, ¿no? ¡Hostia! Pues no me lo esperaba, ¿eh? Yo pensaba que iba a poner a Suto con Haisaki, a Suto con... ¿Cómo se llama, tío? El del pelo rojo, tío. Se me ha ido. Se me ha ido el pelo rojo. Mira que me lo estoy viendo. Los seres gilipollas. Con Nosaka. Con Nosaka. Se me imaginaba a Suto, Nosaka, Haisaki y... del tirón. Pero del tirón lo primero. Pero bueno, que aún queda vídeo, ¿eh? Que a lo mejor nos sorprende. Pero Haisaki y Hirahiroto, la verdad es que... pegan. No por nada, sino porque son como... el dios y el demonio. Los polos opuestos, ¿no? Es difícil optar por este Miximax, ya que como todos sabéis, en la serie, estos dos personajes tienen una gran historia juntos. Y es que empiezan odiándose y terminan siendo una de las mejores duplas de Inazuma Eleven, llegando a crear superténicas... Literalmente, ¿eh? ...como, por ejemplo, los pingüinos divinos y diabólicos. Es la puta polla. ...una técnica prácticamente imparable en Inazuma Eleven Orion. Está guapísima, está guapísima, chicos. ¿De dónde te lo estás viendo? Me lo estoy viendo en YouTube, tal cual, en YouTube. Que se ve bastante, bastante guay. Se ve mucho mejor Inazuma Eleven Ares y Orion en YouTube que Inazuma Eleven en YouTube. O sea, pero muchísimo mejor. Si no, eh... O sea, Inazuma Eleven normal me lo veo en Prime Video. Porque, o sea, llega un momento en el que me lo vea en Prime Video porque al final, cojones, o sea... Me lo he visto 800 veces en YouTube y creo que en Prime Video se ve mucho mejor. Así que de loco, se ve en castellano. Pero como está subtitulado esto, pues bueno, pues me lo veo en YouTube y de loco se ve de puta madre, ¿no? Y creo que si juntamos la puesta de estos dos personajes, se guían un pedazo de delantero. Así que dicho todo esto, os dejo con el resultado del Miximax. Ojo, ojo, eh. Ojo. Me gusta, eh. Me gusta. Porque es como que tiene la cara de Haisaki, pero tiene los pelos un poco más raros que Hirahiroto, pero a la vez que... Al final es un Miximax, ¿no? O sea, literalmente es como la mezcla perfecta. Al final es como yo os dije. En plan, este vídeo es al final un poco como nuevos Miximax y el otro vídeo de Golden que vimos en su momento era como nuevas selecciones. La verdad es que me gusta bastante porque mezcla rasgos muy importantes de los dos personajes. O sea, el pelo gris de Haisaki como también mezcla el pelo de... De... De Hirahiroto. De Hiroto, voy a decir, de Hirahiroto me cuesta. Hiroto y ya está, más fácil. Y como también los ojos, o sea, la forma en sí creo que son como de Hiroto, pero también tiene el color de Haisaki. Y las cejas son como Haisaki. Y la sonrisa, pues bueno, es la sonrisa pilla de los dos, ¿no? Sin más. O sea, sí, sí, sí. Es que es la mezcla perfecta, tío. Es muy fachita. Joselo, pero también está en Azuma Eleven 1080 Cast, que es la manera definitiva para verlo. Nada, pero yo estoy chilling, tío. Yo estoy chilling viéndolo en YouTube, tío. Y es eso. Es que es muy facha, tío. Muy facha. O sea, gran diseño, tío. Gran diseño. O sea, mis diez. Bueno. Grande, grande, Darren. Darren es el nombre, ¿no? Que no lo veo bien. Sí, sí, es Darren, es Darren. Grande, Darren. Muchas gracias por ese pedazo de follow, tío. Pues pasamos al segundo Miximax. Donde nos encontramos. El Miximax de Nishikagi. Y Yuma Nosaka. Y es que no podía dejar a esta pareja fuera del vídeo. Ya que es una de las mejores duplas en cuanto a historia de Inazuma Eleven a Areso Yon. Y es que Nishikagi es la mano derecha de Nosaka. Estos dos. Como tal, el Miximax tiene bastante sentido que sea ideal. Pero funcional en un juego no sería desde luego. O sea, porque de Antena y Portero no combinaría mucho, la verdad. O sea, eso, eso. ¿Qué tal? Bastante guay, tío. Bastante guay. Vale, justo ya estamos razonando a un vídeo de Unai que de momento me está encantando el vídeo. Y me parece top tier, tío. Top tier. No tiene nada que ver, pero el mejor personaje de Inazuma Eleven es Axel Blaze. ¿Tú qué opinas? Yo opino que hay muchos que me gustan, Axel Blaze entre ellos, pero a mí no me parece el mejor. Pero al final es cuestión de gustos, ¿no? O sea, a mí el mejor me parece el calvo Kevin, que de hecho está en el banner de YouTube. Y eso, de locos. Me tengo que ir, chao. Hasta luego, bro. Ha sido una entrada por salida, pero bueno. Bienvenida a la comunidad, tío. Yo quiero el resultado. Dámelo. Nos saca no era delantero. O sea, nos saca era delantero, ¿no? O a mí se me ha ido totalmente la cabeza y es medio centro. Para este Miximax sería medio centro defensivo. Ya que juntando alguna de sus súper técnicas, podrían llegar a crear una súper técnica bastante poderosa. Y bueno, creo que ya va siendo hora de enseñar el resultado del Miximax, ¿no? Enseña. Así que nada. Enséñamelo. Enséñamelo, Unai. Así quedaría el Miximax de Juma, Nosaka y Nishikage. Seguro que una puta gozada. Nada, literalmente no es la polla. O sea, literalmente no es la polla. O sea, es que pensad en Nosaka y Nishikage. Dios, es que... ¡Me vengo! ¡Me vengo! Dios, en verdad, yo estoy gritando me vengo. Imaginaros, mi madre, escuchando. Me vengo desde el salón, ¿no? O sea... Por favor, no me echéis de casa. Nada. Básicamente eso, que está muy chulo, tío. Está muy, muy chulo. O sea, que no puedo. Es que me mola demasiado. Es que me mola demasiado. Por favor. Que hagan este puto jugador o que permitan los Miximax cuando salga respectivo juego. Este jugador es la polla. Es la polla. O sea, es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Es la polla. O sea, tiene el cuerpo y como la estatura de Nishikage tiene pinta, la verdad. Y tiene también lo que viene a ser el pelo de Nosaka mezclado con la coletilla esta que tiene Nishikage como flequillo, los ojos de Nishikage, la cara de Nosaka, o sea, lo que es la forma de la cara. Es muy, muy bueno, tío. Me encanta, tío. Me encanta. Sí, pero menos tetas que Nishikage. Sí, es cierto que tiene menos pecho, pero los brazos los tiene, tío. Los brazos los tiene. ¡Qué top, eh! ¡Qué top, tío! Tiene pinta de que me va a venir de nuevo, eh. O sea, el primero, ¿vale? El primero me ha gustado, ¿vale? El primero, que lo tenemos aquí, ¿vale? O sea, estamos en el minuto exactamente 3.20, ¿no? Vale. El primero, ¿vale? Me gustó. Y literalmente es la pichita. Pero el segundo es que era para venirse. O sea, era para muy venirse de manera increíble. O sea, es que mirad esta gozada. O sea, me gusta mucho más este que el primero. Pero bueno, quedé locos. Más de Froy y Chihossi. Vale, y tiene pinta de que el de Froy y Chihossi va a ser la pichita. De las mejores amistades de los de Noreon. Va a ser la pichita. Y es que estos dos... Por cierto, Froy me encanta. O sea, Froy ha ascendido muy rápido en personajes que me encantan. O sea, es increíble. Se conocen desde pequeños y tienen una gran historia juntos. También han llegado a compartir vestuario juntos. Y es que los dos son grandísimos jugadores. Y creo que si juntamos el gran ataque de Froy y la inteligencia de Ichihossi... O sea, Ichihossi me la pela mucho. Pero Froy me encanta, ¿verdad? Podría llegar a ser uno de los mejores Miximax. Y como no me quiero enrollar mucho, por aquí os dejo el resultado del último Miximax. Ojo que se viene, ¿eh? Se viene el verirnos encima. Toma esta en la puerta. ¿Cómo que se va a correr de nuevo? En fin. Vamos a darle. Está bien. Este diré que está bien. O sea, es que al final ha dejado el lecho muy alto con la mezcla de Nishikage y no saca, tío. O sea, este me ha gustado, ¿vale? Me gusta. Me gusta personalmente. O sea, al principio soy sincero y no me convencía mucho, de verdad, al verlo de primeras. Pero ahora que lo veo, digo, en verdad sí. En verdad está guapo. En verdad está bastante guapo. Pero es que el nivel de Nishikage y no saca es que ha sido muy top, tío, muy top. Pero a veces está muy chulo, está muy chulo. Mi top de este vídeo sería el primero de no saca Nishikage, sin lugar a dudas. El segundo, el primero que vimos, de Haisaki y Hiroto. Y el tercero sería este. Pero que los tres están muy chulos. Hola Vinicio Papaleo, bienvenidísimo, tío, bienvenidísimo. Hostia, que está viendo mi vídeo. Sí, 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 sí. Está muy chulo, tío, está muy chulo. Y eso, que mi top 3 es ese. Primero el de en medio. El segundo, el primero. Y el tercero, que hemos visto, pues sería el último. Pero que los tres me gustan bastante, tío. Están muy chulos. Está bien mamalón, la verdad. Está bastante bien mamalón. Bastante, bastante mamalón. Muy chulo, eh, muy chulo. Espero que os haya gustado. Dejados un like y suscribiros, que estamos a punto de los 300. Y nada. Nada, eh, pasaros por el canal de Unai. Que literalmente esto es la picha. Es un videaco. Y eso, literalmente pasaros por el canal de Unai. Es que no hay más. Yo ya me he suscrito. Yo ya he puesto el me gusta. Y no hay más. Voy a dejar un comentario, ¿vale? Que literalmente es la picha. Es la picha el vídeo. Sigue así. De locos. De locos, de locos. Me sirve, la verdad. Me sirve. Es la picha el vídeo. Es que no hay más. Tiene algo más que decir este man. Nos vemos en la próxima. Pues nada. De puntos locos, chicos. De puntos locos. Como ya he dicho, pasamos por el canal de Unai. Que es increíble. Literalmente, este vídeo me ha encantado. Veremos más vídeos de este hombre. Porque me ha gustado bastante, la verdad. Me ha gustado bastante. Y nada. No hay más. No hay más. Procedo a cortar la grabación, ¿vale? No directo. Me gustaría. Me gustaría también directo. Para poder, bueno, hacer cosas turbias. Con la imagen de No Saki ni Shikage, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Son cosas aparte. Y nada. Deja tu like. Suscríbete. Y justo abajo de la descripción tienes mi canal de Twitch. Donde literalmente hacemos todas las acciones. Hacemos, no sé, muchas cosas, la verdad. Muchas cosas. Y nada. Hasta luego. Hasta luego.